¡Gracias! Bueno, tenemos un escenario precioso, tenemos un montón de gente increíble, pero también tenemos gente en casa y gente viendo esto en reuniones a través de la transmisión en directo. Así que os voy a pedir un aplauso por toda vuestra contribución, porque esto solo puede ser posible gracias a vosotros. Así que gracias por venir. Bueno, se están dando muchas novedades en torno a WordPress, todo es muy emocionante. 2024 va a ser un año muy interesante. Y por cierto, para la gente que no me conozca, me llamo José Ramón, Moncho Mon. Soy el responsable de Comunidades Hispanas y Crecimiento en Automátic. Y bueno, este es un día muy especial porque estamos muy orgullosos de estar en el grupo de ciudades que han acogido este evento, el State of the World. Y estamos profundamente agradecidos por la elección de Madrid como sede para 2023. Muchas gracias por esta decisión. Muchas gracias. ¿Qué más? Bueno, vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Este año vamos a hacer algo especial para la gente que está aquí en el evento, para la gente que está viéndolo por televisión y en las transmisiones en directo en reuniones. Vamos a utilizar una aplicación, una herramienta llamada Slido. Puedes empezar escaneando este código QR. Funciona de una forma muy sencilla. Escanea el código. Si tienes algún problema para escanear el código, también tienes esta URL y el código. Y a partir de ese momento puedes empezar a enviar tus preguntas. Ten en cuenta que esperamos una gran audiencia en español. También puede enviarlas en español, no solo en inglés. Siéntete libre de hacerlo. Y habrá un moderador, un organizador, un grupo de personas que se va a encargar de recibir y filtrar las preguntas. Esperamos preguntas valiosas, de verdad. Lo que quieras preguntar, pero con sentido. Bien, empecemos. Vayamos a la primera pregunta. Para empezar, estoy esperando a que lleguen las primeras preguntas. ¿Podemos mover la diapositiva a la siguiente? Así que, correcto. Necesitamos la música de Jokari. Necesitamos música de fondo. Esto va rápido. Vamos a ver... Bueno, podemos... Puedo empezar por aquí arriba. Bueno, ¿cuál preferís? Creo que... Se están votando. La gente está votando. Así que, ¿los de arriba son los más votados? Sí, estos son los que hemos recibido y ya están moderados. Entonces, ¿qué pasa con la pregunta de Colin? ¿Cuándo recibirán por fin los desarrolladores de plugins mejores estadísticas sobre sus plugins alojados en WordPress.er? Ahora en verde. Crecimiento, recuento de instalaciones más preciso, etc. Sí, es una buena pregunta. Nos hemos centrado en el directorio de plugins. Gran parte del trabajo reciente gira en torno a estas vistas previas en vivo. Así que, probablemente, lo más emocionante para los desarrolladores de plugins es que ahora puedes crear este archivo blueprint.json, añadirlo a tu repositorio de plugins y crear una especie de WordPress preconfigurado para mostrar exactamente, la gente puede probar tu plugin antes de instalarlo. Creo que esto va a ser increíble para la adopción y esas cosas. Vi a Justa sintiendo. Él también cree que es genial. Uno de los mejores desarrolladores de plugins del mundo. ¿Es genial? O dijo, es impresionante, así que eso es un respaldo bastante bueno. Échale un vistazo. Sobre las estadísticas, es una petición que hemos oído y haremos algunos cambios al respecto. No tengo nada que anunciar o prometer hoy o lo habría puesto en la presentación, pero gracias por recordárnoslo. Probablemente sea lo próximo que se cambie. Actualmente estamos redondeando y hay una serie de plugins con más de 5 millones de instalaciones. Me gustaría añadir algunos niveles nuevos para que podamos ver cuántos millones están por encima de 5. Así que tal vez hagamos esto y en el futuro cosas similares para los plugins que están por debajo de 5 millones. Tortilla de patatas española, con o sin cebolla. No tomes partido, por favor, no tomes partido. Esto es como la piña en la pizza, típica discusión española en todo el país. Creo que si fuera a estar hablando mucho con la gente, tal vez lo haría sin cebolla. Pero si es... Pero si estoy yo solo con cebolla, desde luego. Bien, vamos con la siguiente. Una enviada por correo electrónico. ¿Qué puedes decir sobre tus planes para integrar Activity Pop en WordPress? ¿Crees que se convertirá en un plugin canónico el año que viene? Sí, ahora hay un fantástico. Hay dos grandes complementos en torno a lo que yo llamaría el fe diverso o la web abierta. Uno se llama Friends y el otro Activity Pop y ambos están disponibles. Activity Pop ha sido actualizado para ser un plugin de la comunidad y en realidad Automatic acabó contratando al desarrollador. Y hemos estado patrocinando el desarrollo. Lo hemos lanzado y está disponible en WordPress.com. Y de hecho, ese equipo va a trabajar para llevarlo a Tumblr. Así que Tumblr, vamos a explorar la posibilidad de unirnos al fe diverso. ¿Será un plugin canónico? Para mí los plugins canónicos son más para cosas que sentimos que están realmente en el camino crítico. Ser un plugin comunitario significa que está en la taxonomía de plugins. Significa que, en cierto modo, pertenece a todos. Nunca tendrá versión pro ni comercial y el mantenimiento puede compartirse. Está abierto a contribuciones. El plugin Activity Pop solo tiene como 5.000 instalaciones. Así que, de nuevo, el circuito de información de algunas de las estadísticas sobre plugins de WordPress están mostrando que, por ahora, no tiene gran demanda. ¿Podríamos plantearnos incorporarlo o promocionarlo más si se utilizara más? Actualmente hay algo en la integración que no está bien. Así que, obviamente, ¿tenemos que hacerlo crecer? ¿O simplemente el fe diverso tiene que crecer más para que sea algo que interese a más gente? Gracias por la pregunta. Sí, va rápido. Creo que vamos a responder la relacionada con la monetización. ¿Cuál es el futuro de la monetización de los bloques? ¿Pueden competir los bloques para mamás? ¿Cómo deben evolucionar los bloques que tienen 10 años? Es una buena pregunta. Bueno, uno sí, las madres siempre pueden competir. Son increíbles. Las madres mueven el mundo. Creo que es cierto que la publicidad como forma de monetizar los bloques es menos interesante de lo que solía ser. Y diría que el ecosistema publicitario, si no te llamas Google o Facebook, con algunas de las, creo, bien intencionadas, regulaciones en torno al RGPD y las ventanas emergentes de cookies y todo eso, lo que han hecho normalmente es atrincherar a los dominantes, el gigantesco duopolio de Google y Facebook. Y han hecho que sea mucho más difícil para los editores independientes ganar dinero con los anuncios. Porque, de nuevo, estas cosas, creo, se hicieron con la intención de la privacidad y la segmentación. Pero realmente lo hicieron más difícil para los bloggers independientes. Realmente no veo que eso vaya hacia atrás. De hecho, Chrome habla de eliminar todas las cookies de terceros, todo eso. Así que creo que la publicidad planificada no solo para blogs, sino para todos los sitios web que no sean esos dos, va a ir a peor. Y también lo hemos visto con Tumblr. Tras la adquisición de Tumblr, a pesar de que el tráfico crecía, la cantidad que se ganaba con los anuncios bajaba de forma planificada. ¿Cuáles serían las formas de evitarlo? En primer lugar, lo que nunca pasa de moda es desarrollar una audiencia y, sobre todo, una relación directa con ella. Haz que se suscriban vía RSS, vía correo electrónico. Hay una gran novedad. Jetpack tiene una función genial que puede publicar en un canal de Telegram. Así que creo que, en realidad, la distribución a través de mensajería va a ser una forma muy interesante de que los blogs consigan más tráfico y mejor relación con los lectores en el futuro. Desarrollar esa audiencia es lo primero y lo más importante. Y lo que nunca pasará de moda es crear gran contenido. Eso significa compartir, ser auténtico, ser vulnerable, compartir tu historia, crear cosas que sean interesantes para ambos. Y si haces eso, creo que tendrás una audiencia. Una vez que tienes esa audiencia, creo que hay otras formas de monetizar. Por ejemplo, podrías venderles cosas como una camiseta o algo así. Estoy viendo un montón de diversión. La gente está cada vez más acostumbrada a suscribirse. Así que podrías tener una donación o una membresía en tu sitio. Creo que es muy, muy interesante. Y tal vez patrocinios. Patrocinios directos donde, al igual que muchos podcasts, no están vendiendo anuncios publicitarios. Están consiguiendo un patrocinador directo. Podría ser realmente valioso. Y así Kevin Kelly tiene este ensayo increíble donde habla de mil verdaderos fans. Donde tal vez todo lo que necesitas... Si antes necesitabas una audiencia de cientos de miles o millones de personas para crear una fuente de ingresos sostenible, ahora basta con mil personas. Si consigues que mil personas gasten 100 dólares al año contigo o con alguien que te patrocine, eso se acumula bastante rápido. Creo que ese es el futuro más centrado en las personas. No se trata de obtener millones de visitas de personas desconocidas. Va a ser conseguir una línea directa de compromiso con gente que conoces que te conoce y puedes cultivar esa relación. Esa es mi teoría al respecto. ¡Fantástico! Bueno, hay dos o tres en la parte superior. Podemos empezar con Birgit Olsen. ¿Puedes comentar sobre la valoración de cambiar de Slack a Matrix? ¿Qué opinas? Oh, sí, esto no lo hice en la presentación, pero en realidad vamos a anunciar que estamos pausándolo. Se ha hecho un trabajo increíble para desarrollar Matrix y crear un puente y algo llamado Chatrix, donde puedes acceder a él desde webs. Lo mantendremos activo porque es una forma alternativa. Creo que tenemos una sincronización bidireccional entre Matrix y Slack. Pero probablemente hayas visto que algunas de las licencias acaban de cambiar en Element. La cambiaron a AGPL, que es no somos muy fanáticos de esa licencia. Y parte de la experiencia del usuario no tiene la calidad que debería. También han surgido algunas dudas sobre la accesibilidad. De hecho, creo que hemos encontrado varias formas de solucionar los problemas de accesibilidad. Así que no es una gran razón para quedarse en Slack. Pero para el futuro previsible, en este momento estamos poniendo esto en pausa y vamos a hacer de Slack el método principal. Para los que no lo sepan, tenemos este increíble tipo de patrocinio de Slack, donde cada miembro de WordPress.org puede obtener una cuenta de Slack. Cualquiera que tenga una cuenta en WordPress.org puede registrarse. Entra en el Slack de WordPress.org y es una forma estupenda de participar en algunos de los equipos de los que hemos hablado, de involucrarte en estos proyectos de liberación de datos. Puedes unirte a los frentes de liberación de datos, ser un luchador por la libertad de la web abierta de esa manera. Puedes hacer todo eso a través de Slack y es realmente una gran manera de mantenerse conectado. Esto me recuerda, tenemos un canal en español en Slack. Sí, dijo que tienen una versión local, una versión gratuita, separada. No deberías necesitarlo. Algo que podemos hacer es crear canales oficiales para las distintas comunidades lingüísticas en el Slack oficial. Hemos estado hablando de esto y se había rechazado un par de veces, pero con tu apoyo creo que deberíamos conseguirlo. Así que gracias. Ahora ya sé qué hacer. Gracias, gracias. Impresionante, sí. En el Slack gratuito pierdes el historial. No tiene funcionalidades. Pierdes un montón de cosas. No hay razón para tener uno separado. Así que te pido disculpas si te has quedado atascado en algo. Pero el state of the word y las preguntas y respuestas son una forma estupenda de solucionarlo. Gracias por hacer buenas preguntas. Bueno, vamos a responder a esto porque está en el podio de las últimas preguntas desde el principio. De Moses Sebu Wufu. ¿Cómo puede la IA empoderar a los usuarios de WordPress al tiempo que defiende la apertura, la libertad y la comunidad? De nuevo, creo que lo primero y más importante van a ser las dos cosas de las que hablé en el state of the word. Creo que son realmente clave. En primer lugar, el uso de estas herramientas de IA como potenciadores de la productividad y al igual que aprender a leer o a programar era un elemento básico de la alfabetización en la era moderna. Creo que aprender a utilizar estas herramientas con eficacia es probablemente una de las habilidades más importantes que cualquiera de nosotros puede adquirir. A menudo se denomina ingeniería del prompt y básicamente es el arte de pedirle a la herramienta que te ayude. Por cierto, esta es también una de las áreas más raras de la tecnología ahora mismo. Así que si sigues esto, en realidad ha habido algunas cosas divertidas donde las nuevas versiones de chat GPT se han vuelto más perezosas. Alguien ha visto esto, así que, literalmente, cosas que le pedirías que hiciera hace unos meses, si se lo pides ahora, es como simplemente búscalo en Google. En realidad ya no lo hará, pero hay trucos para pedírselo de diferentes maneras que consiguen que lo haga. Los dos tipos de trucos extraños que han estado funcionando y, de nuevo, esto debe ser temporal, porque esto parece un error, es que si quieres que escriba algo como código, puedes fingir que no tienes dedos. Le dices, por favor, haz esto por mí, porque no soy capaz de teclear por mí mismo. La otra cosa extraña que funciona ahora es que puedes ofrecerle propina. En realidad no tienes que hacerlo, es solo algo extraño con los modelos, así que es realmente muy... Una vez más, son tiempos emocionantes para estar vivo. Da la sensación de que estamos creando una especie de nueva inteligencia o nuevas formas de vida y que están atravesando su adolescencia en la que se están volviendo un poco rebeldes. ¿Quién sabe lo que pasará después? Pero sin duda hay que seguir la ingeniería del prompt. Es una parte muy interesante Lo que acabo de mencionar debe ser un error. Estoy seguro de que eso desaparecerá en un mes más o menos. Pero básicamente lo que intento decir es que aprender a preguntar a estas herramientas sobre lo que hacer es muy importante. Así que si solo dices, oye, constrúyeme un plugin, no va a funcionar. Pero podrías decir, aprende a pedirle instrucciones paso a paso o cómo hablarle de cierta manera que le permita convertirse en un increíble potenciador de la productividad. Y lo segundo de lo que ya hemos hablado es la educación. Así que si hay algo que quieras aprender pruébalo como complemento a leer páginas de Wikipedia o a hacer cursos online a hablar con los chatbots sobre ello y pedirles que te expliquen cosas. Ha sido muy útil para mí cuando sentía que tenía lagunas en mis conocimientos en torno a la física o el clima o algún otro meteorología. Algo que hablar con esto es una gran manera de aprender. Ahora, por supuesto, también pueden cometer errores. Lo que se llama alucinar. Así que combínalo con buscar en Google y leer la Wikipedia, etcétera. Pero es una forma muy, muy poderosa de mejorar tu educación. Muchas gracias. Mijail de Nitropack. Gran presentación. ¿Crees que Gutenberg y la liberación de datos son dos de las formas de pasar del 43% al 85% de cuota de mercado? ¿Qué más va a incrementar la adopción? Creo que la liberación de datos es clave para hacer crecer la cuota de mercado. Y así, ahora sucedieron algunas cosas. Nuestra cuota de mercado se ralentizó el año pasado. El 43% está subiendo. Actualmente, seguimos siendo 10 veces más grandes que el número 2. Y hubo cierta desaceleración en algunas otras plataformas incluidas Wix y Shopify. Además, como ya he mencionado, creo que el año pasado o el anterior, las fuentes de datos para estas cifras han cambiado. Así que esperábamos un poco de imprecisión. Pero yo diría que en realidad esto se correlaciona en torno a una serie de fuentes diferentes. Así que mi mejor tesis de por qué está sucediendo esto es, uno, que necesitamos crear una funcionalidad de comercio electrónico mucho más convincente y una especie de facilidad de uso en la comunidad de WordPress. Lo mejor de nuestra clase, ya sea de WooCommerce o de otros plugins, tiene que ser más hábil y competir con cosas como Shopify, que está haciendo un trabajo realmente bueno y dos, sobre lo que he hablado de la fricción. Así que todas estas herramientas, ha habido mucha fricción para moverse entre los sistemas. Incluso dentro de WordPress, como ya he dicho, no tenemos una herramienta de migración masiva para pasar de posts clásicos a bloques. Tienes que hacerlo uno a uno cuando lo cargas para que sea nativo de Gutenberg. Y así, básicamente, maneras de tomar cada constructor de bloques o cada cosa por ahí y convertirlo en bloques de Gutenberg. Gutenberg ahora soporta prácticamente todo. Mientras hacemos eso, también atacamos a cualquier sitio web o HTML arbitrario y lo convertimos en bloques. Hoy en día no hay casi nada que no se pueda construir con bloques. Así que crear rutas de migración de todo a bloques va a ser muy, muy potente. Y lo mejor es que una vez que está en los bloques de WordPress, hay un millón de formas de sacarlo a otros sistemas. Tenemos la API REST, la API XML RPC, tendremos exportaciones, tendremos los plugins GraphQL, hay muchas maneras diferentes. Así que, de nuevo, creo que si podemos conseguir estas cosas en WordPress será increíble para el tipo de aumento de la portabilidad de datos para llevarlos donde quieres que vayan. Y creo que WordPress como almacén de datos es también probablemente el que tiene más legitimidad y posibilidades de ser algo que tenga un buen soporte durante décadas. Por eso creo que es muy importante. Vale, tenemos unos cuantos, puedo leer algunos de estos. Está bien. ¿Qué te gustaría comer? Beber en WordCamp Asia 2024 del equipo local. Creo que hay un tipo de fideos en tiras que es realmente increíble en Taiwán, algo así como fideos con ternera. No sé ni cómo se llama, pero cuando lo he probado en restaurantes ha sido increíble. Me encantan las sopas. Así que tal vez cosas como sopa de fideos. Me encantaría. ¿Planes para sacar a Automatic a bolsa en el futuro? Nada que anunciar, obviamente. Creo que solo habrá habido como dos OPs en el último año. Por lo tanto, sería genial tener una manera para que más personas participen en la propiedad de Automatic, pero eso no es realmente algo para lo que creo que los mercados están realmente preparados en este momento. Esta no es una pregunta agradable, pero dice que esta empresa está haciendo un montón de cosas turbias, como instalaciones automáticas, recolección de datos. ¿Por qué WordPress no toma medidas al respecto? Bueno, uno, yo diría que no es justo decir que no se están produciendo cambios. Y he visto que Awesome Motive ya ha actualizado varios plugins para revertir algunos cambios que podrían haber sido un poco agresivos y también han recibido algunos comentarios al respecto. Siempre estamos evolucionando las directrices de los plugins. Creo que una de las cosas que tiene que ver con el crecimiento del equipo de revisión de plugins es que tenemos nuestras normas, pero hay muchas cosas que pueden no estar cubiertas por una norma específica, pero que nos parecen una buena práctica y queremos fomentar en el directorio de plugins en el futuro. Tenemos muchas herramientas en torno a la clasificación u otras cosas que podemos hacer para ayudar a los desarrolladores de plugins a adoptar las mejores prácticas de experiencia de usuario. Así que no creo que sea justo llamar a esta empresa en particular. Hay toneladas de plugins haciendo esto, incluyendo Jetpack, que creo que hizo algunas cosas que creo que eran, por ejemplo, poner avisos en las páginas que no son de un plugin. Creo que vamos a revertir eso. Así que ahora los plugins pueden añadir avisos a cualquier página. Creo que en el futuro vamos a decir cómo puedes agregar avisos a tu propia página que tiene tu plugin, pero solo añadirlos a otras páginas de WordPress o a páginas de otros plugins es algo inviable. Así que de nuevo, algo bien intencionado. Recuerdo la primera vez que se creó este gancho para el aviso en el administrador, pero es evidente que en los últimos 20 o 15 años se ha abusado de él. Así que creo que podemos actualizar las directrices, también dar a los desarrolladores de plugins la oportunidad de comentar sobre esto, porque tal vez esos avisos están siendo impulsados por una necesidad real, porque necesitan que la gente termine de configurar el plugin o necesitan gestionar algo. Una cosa que estoy viendo mucho es gente pidiendo reseñas en estos avisos. Bueno, tal vez hay una manera diferente de poder resolver eso. Así que creo que no solo debemos decir hey, no hagas esto. En realidad, debemos mirar a la necesidad fundamental de por qué los plugins sienten la necesidad de hacer esto. Tal vez hay una manera más limpia de gestionarlo. Por ejemplo, los plugins necesitan más revisiones. ¿Por qué? Porque normalmente las personas que se sienten atraídas por las reseñas son las personas descontentas. Un plugin puede tener millones de usuarios satisfechos que no se toman la molestia de hacer una revisión. Así que, ¿cómo podemos hacer que los usuarios satisfechos aporten su valoración de una forma más fácil? ¿Obtienes una visión más equilibrada en las puntuaciones por estrellas de los plugins sobre cómo es un plugin en realidad? Así que tal vez podamos incorporarlo en el administrador de WP. Podrías hacer una valoración por estrellas. Quizás si haces clic en actualizar en un plugin, te invite a revisarlo si lo deseas y podamos vincularlo a tu perfil de WordPress.org. No hay ninguna razón por la que no podamos registrar tu perfil de WordPress.org en tu administrador de WP para que podamos vincularlo a tus favoritos y otras cosas en WordPress.org. Pero también sabemos lo que ya has revisado. Si un plugin rompe tu sitio, tal vez te invitemos a revisarlo entonces. No lo sé. Todas estas son nuestras opciones y formas de ver una necesidad fundamental. No solo decir, no, no debemos tener estos avisos. Así es como pienso de esto de cara al futuro. Dos preguntas sobre el multidioma. ¿Qué te parece recibirán los multisitios algo de amor en la fase 4? Creo que dijiste algo en la presentación. Sí, he hablado de multidioma, no de multisitio. El multisitio está en marcha. Está siendo desarrollado como parte de WordPress, por lo que recibe un poco de amor en, literalmente, cada versión de WordPress. Mi apoyo al equipo multisitio. Será interesante a medida que nos acerquemos a la implementación del multidioma nativo. Ver cómo decidimos hacer esa estructura de datos y si decidimos implementarla a través de algo como el multisitio o ampliamos las tablas integradas de WordPress. Por determinar, es una de las cosas de las que aún no estamos seguros y que exploraremos antes de entrar en la cuarta fase. ¿Considerarías apoyar a Mastodon en lugar de Kiss? ¿Esto lleva aquí un tiempo? Sí, en realidad tengo una cuenta de Mastodon. Creo que soy Photomat en Mastodon Social. Deberías haberlo mencionado. Además, lo digo porque la gente pensó que era alguien haciéndose pasar por mí. Así que no lo es. Soy yo de verdad. Tengo imitadores en línea, pero este no es uno de ellos. Ese en realidad soy yo y ahora lo sabes con seguridad. Y así que sí, definitivamente podemos, no sé si tenemos una cuenta de WordPress en Mastodon, pero definitivamente podemos hacer eso si no lo hemos hecho ya. Bien. Hay otra pregunta. Sí, esta es buena. ¿Algo sobre sitios web localizados, tal vez automáticamente con IA y facilitar la gestión de un sitio web multilingüe? Es cierto. Quiero decir, estas herramientas de IA en este momento se ejecutan normalmente en la nube. Así que algo así sería un poco difícil de soportar de forma nativa en WordPress. Hay algunos de código abierto muy interesantes, pero no creo que vayan a ser fáciles de ejecutar en entornos de alojamiento compartido. Lo que es mucho más potente cuando piensas en la IA de código abierto u otras cosas es ejecutarla localmente en tu dispositivo. Todos tenemos en el bolsillo estos aparatos que tienen una potencia de cálculo mil veces superior a la del ordenador que puso al hombre en la luna. Y en nuestros ordenadores de sobremesa están creciendo. Los chips son cada vez más rápidos, todo en nuestros dispositivos locales. Creo que vamos a ver más de este procesamiento en el borde. En realidad, he estado pensando mucho en esto con la forma en la que hacemos la creación de miniaturas y convertir entre formatos de archivo. ¿Hay alguna forma de hacer eso en el navegador antes de subirlo? Tal vez podríamos ejecutar algo de este procesado en tu equipo. Creo que sería muy, muy, muy interesante. Creo que sería muy, muy, muy interesante. Y cosas como Playground crean entornos para eso. Y lo increíble que sería para todos los alojamientos en el mundo que si estás generando mil nuevas miniaturas, simplemente podrías ejecutar algo en tu ordenador durante cinco minutos en lugar de saturar el servidor o conseguir que tu cuenta acabe bloqueada. Así que, de nuevo, esto es solo una forma, creo, de que se produzca más computación en el borde. Es posible, así que creo que voy a decir esto, que las herramientas de traducción integradas en los sistemas operativos y en los navegadores van a ser tan sorprendentemente buenas que habrá menos presión para crear traducciones de webs creadas por humanos. No creo que desaparezca en absoluto. Y hay muchos lugares donde puede haber regulaciones nacionales o algo así, o una empresa puede querer crear una web traducida a mano. Pero me pregunto si la demanda de la comunidad bajará ya que habrá cosas increíbles. Veo algunas cabezas agitándose, pero vamos a ver cómo evoluciona esto en los próximos años. Una vez más, como alguien que consume mucho en la web y he estado leyendo muchos de vuestros tweets en español y todo lo relacionado, ha sido realmente increíble para estar construido en el navegador. Puedo hacer clic en traducir en iOS y obtener traducciones increíbles en tiempo real. Me pregunto si el hecho de integrarlo en el sistema operativo o en la capa del navegador hará que la web sea mucho más accesible para todos y si podrá hacerse en paralelo a lo que estamos haciendo en el núcleo. Bueno, están las tres. Genial. ¿Queremos que sean las tres últimas? ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, probablemente. Sí, al menos una más de José Arcos, por ejemplo. En el último año algunas personas han abandonado o reducido su contribución. ¿Cuáles son los planes para proteger a los contribuidores a largo plazo y hacer que se sientan seguros? Ah, sí, sí. Voy a escoger estas. ¿Temas de pago, información sobre las finanzas de Automatic y WP Tavern? Estas son las nuevas pero son muy rápidas, así que... Bien. Sí, para Automatic estamos construyendo la empresa a largo plazo. Así que estoy feliz de decir que estamos bendecidos con grandes inversores y construyendo un gran negocio a través de suscriptores. Así que esperamos poder seguir creando cosas que sean valiosas para la gente y tener un modelo de suscripción que crezca. Y estamos contratando. Estamos entusiasmados con el crecimiento de la empresa y sí, no tengo ningún problema existencial allí. Esta pregunta es sobre WP Tavern. Esto es verdad. Esto es algo que es culpa mía. Así que voy a contratar a dos nuevos escritores para WP Tavern. Para aquellos que no lo sepan, WP Tavern es una especie de gran sitio web comunitario sin patrocinios ni anuncios ni nada ha dado una gran cobertura a vuestra comunidad WordPress. Sara Gooding, una escritora en este sitio durante los últimos 10 años, acaba de dejar el sitio. Deja unos zapatos muy grandes que llenar. Así que vamos a contratar a dos escritores y ha habido muchas solicitudes. Es mi culpa, la preparación para el State of the World. La semana pasada tuve dos reuniones de la Junta, di una charla y todo este tipo de cosas. Llevo un poco de retraso, pero estudiaré esas solicitudes e invitaré a algunas de esas personas a crear algunas entradas como si fueran autónomos y elegiremos a los dos nuevos escritores de WBP Tavern. Así que estate atento en el nuevo año. Una de José Arcos. Gracias. A mí también me gustaría crear algunas traducciones de WBP Tavern, así que creo que eso también podría estar muy bien. Esta en la parte inferior. ¿Es WordPress Headless una buena opción? Creo que este es un tema en el que la gente está interesada porque el resto son los mismos. ¿Es WordPress Headless una buena opción? Bueno, uno. Me gusta llamarlo desacoplado. Headless suena un poco raro, ¿verdad? Creo que puede ser una buena opción con determinados tipos de limitaciones. Como hemos visto con la API de interactividad y este tipo de web de demostración, una característica interesante es que puede reproducir el vídeo en la esquina y, a medida que se navega por las páginas, no se recarga la página para que el vídeo siga reproduciéndose. Esa es en realidad una gran razón para hacer un enfoque más desacoplado y tener una especie de aplicación más basada en JavaScript, hablando con una API para obtener el contenido. Dicho esto, creo que muchas de las empresas del sector Jamstack o Headless han exagerado sus ventajas. Hay un montón de maneras en las que puede introducir una gran complejidad. Y en algunos casos, incluso peor rendimiento que simplemente servir un archivo PHP o lo que ahora están llamando renderizado del lado del servidor, como la gran novedad en algunos de estos entornos. Eso está integrado en el funcionamiento de PHP. Y estamos viendo que con las mejoras en el procesamiento de PHP y el alojamiento y todo lo demás, un tema básico de WordPress con WordPress puede tener un rendimiento increíble. algunos de esos sitios de los que hablé que están sirviendo un gran número de páginas en realidad solo están ejecutando eso, esa arquitectura más integrada frente a la creación de algo donde tienes un montón de diferentes servicios o piezas y aplicaciones que hablan entre sí. Todo esto va dirigido a las necesidades del cliente, a las necesidades de su web y a las necesidades de tus usuarios. Yo diría que si lo estás planteando desde ese punto de vista, hay muchas maneras de construirlo y WordPress va a ser compatible con todas ellas. Queremos ser la herramienta más flexible para todos los desarrolladores, agencias, etc. Voy a tener mis propias opiniones acerca de cuándo se debe hacer esto o no, pero yo tampoco estoy construyendo sitios web todos los días. Así que una agencia o alguien más podría entender algo acerca de su cliente o de su flujo de trabajo sobre cómo quieren construirlo. Así que vamos a apoyarlo todo. ¿Cuál es tu bloque favorito de WordPress? ¿Tienes alguno? Sí, el bloque de poesía. Creo que lo llamamos el bloque de prosa. ¿Verso? Sí, bueno, es básicamente para poesía o prosa y es un bloque que conserva el espacio en blanco. Muchos grandes poetas a lo largo de los años como E. E. Cummings y otros escriben poesía en la que el espaciado y la disposición son realmente importantes. Así que tenemos un bloque para eso. ¿Hablas de la ubicación de WordCamp US pero tienes alguna pista sobre las fechas? ¿Hay algo en mente? ¿Septiembre qué? ¿Mediados de septiembre? Creo que del 16 al 19 y creo que vamos a hacer dos días de contribuidor y dos días de eventos. Tenemos un sí. Y por supuesto la tortilla con cebolla o sin cebolla. Y si sabes algo en español, Matt, mi profesor de español del instituto va a ver esto más tarde y se va a llevar una gran decepción. ¿Qué? Te voy a contar una historia divertida sobre eso. Así que en realidad puedo entender mucho español y eso es mi mejor amigo en Houston, René Ornelas. Su madre nos habla en español. Creciendo en Houston, en Texas, que es básicamente como el norte de México, está muy metido en la cultura. No había WordCamps. Fue antes de las WordCamps, pero al principio, cuando viajaba a conferencias de blogueros, llegué a pasar unas semanas en Buenos Aires y descubrí sobre todo la lentitud con la que habla la gente allí. No sé si es exacto, pero para mí, tal vez, fue simplemente integrarme allí durante unas semanas. La verdad es que mejoré mucho. Además, diré que soy el único de mi familia que no habla español con bastante fluidez. Mi hermana, si hablas con ella, en realidad, su trabajo solía ser completamente bilingüe. Y antes de que yo naciera, mi hermana, mi madre y mi padre vivían en Ciudad de México. Estas son todas las razones por las que debería hablar con fluidez. O ser capaz de decir algo más que don de baño o algo así. Hermana, mi hermana. Sí, claro. ¿Ves? Amo a mi hermana. ¿Hermana maravillosa? Mi hermana es maravillosa. Sí, sí. ¿Dije eso? Sí, vale, genial. Así que quizás por esto no lo he aprendido. Tengo tan buenos traductores en todas partes, pero es volver al español de la escuela secundaria y terminaremos aquí. Esto solo es una pequeña historia divertida para todos vosotros. Estoy en mi clase de español del instituto. Y en esa época estaba pasando todo mi tiempo con los ordenadores y haciendo jazz. Realmente estaba haciendo lo mínimo en cada clase para salir adelante. En la clase de español me las estaba apañando, pero el profesor me dijo, bueno, puedes hacer un proyecto con créditos extra para conseguir más puntos. Y creo que me subiría de una C a una B o algo así. Puedes ver este sitio web todavía en línea. En GeoCities creé un sitio web dedicado a Colombia. Cerraron GeoCities, pero había una forma de migrarlo a un dominio. Así que en realidad en saxmat02, así que en sax, saxofón, S-A-X-M-A-T-T-02.com puedes ver mi antiguo sitio de GeoCities. Y ahí está la página sobre Colombia, un pequeño minisitio. Lo hice usando Microsoft Frontpage. Debía de tener unos 16 años. Solía tener algunos widgets, ya sabes, pequeños contadores o libros de visitas o cosas así. ¿Y por qué Colombia? Porque mi padre trabajó en Colombia durante un año. El primer país que visité fuera de Estados Unidos. Fui a Bogotá donde pasé unas semanas. Recopilé información de enciclopedias y de Internet. Creo que utilicé Microsoft Encarta por si alguien se acuerda. Creé esta web sobre Colombia. Así que todavía está en línea. Puedes comprobarlo. No ha cambiado mucho en los últimos 20 años. La hice en 2001. La última vez que se actualizó fue en 2001. De hecho, hace unos días actualicé la dirección de correo electrónico de este sitio. Pero sí, puedes verla. Y así es como aprobé español en el instituto. Así que me las apaño haciendo páginas web. Gracias por compartirlo. Gracias a todos. Esto ha sido increíble. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Así que el State of the World está llegando a su fin. Gracias por estar aquí. Ahora viene lo divertido porque lo siento por todos los que estáis en el streaming pero en persona ahora vamos a celebrarlo en persona. Así que vamos a tener un montón de diversión aquí. Y gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Oh, hubo preguntas sin responder. Así que en projects make.wordpress.org project vamos a responder a las preguntas que no tuvimos oportunidad de contestar aquí excepto que sean sobre español del instituto en cuyo caso nos las saltaremos. Pero gracias a todos. Esto ha sido increíble. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.